Rigo Llego a Puerto, voy para Mayarín 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 El cariño que yo siento, no te lo puedo negar Se me sale la babita y no la puedo aguantar Llego a Puerto, voy para Mayarín Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se cian arena Cuando sacudía en el jive, a Chan Chan le daba pena Llego a Puerto, voy para Mayarín 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 Saludo a San Quiagüe, Cuba, a Cienfuegos y a Jolín Cuando yo estuve en Matanzas, estuve en Camagüey y en Camajuaní Y pa' la gente de Guantánamo, mamá, y los negros de Changüí Llego a Puerto, voy para Matané, Llego a Puerto, voy para Mayarín Llego a Puerto, voy para Matané, Llego a Puerto, voy para Mayarín Llego a Puerto, voy para Matané, Llego a Puerto, voy para Mayarín Canto a cero voy para Macanay, de Juan Puelo voy para Valladolid Canto a cero voy para Macanay, de Juan Puelo voy para Valladolid Canto a cero voy para Macanay, de Juan Puelo voy para Valladolid Abre la puerta y salte a la calle, porque la rumba ya empezó Canto a cero voy para Macanay, de Juan Puelo voy para Valladolid Chanchaneate, chanchaneate, chanchaneate mamá Canto a cero voy para Macanay, de Juan Puelo voy para Valladolid Porque en el monte, mira yo tengo en el monte Yo tengo a mi amigo en Sixonte, que baila salsa con Trigolid Canto a cero voy para Macanay, de Juan Puelo voy para Valladolid Yo me voy para Valladolid, en camino para Macanay Canto a cero voy para Macanay, de Juan Puelo voy para Valladolid Y enThe crucifiedgili, que baila allegations Y en el monte de la policía, de Juan Puelo voy para Macanay Y en el monte de la policía, los cambios willfonos Y en el monte de un piso, que yamate el pueblo Voy llegando señores a Mayari Voy llegando, voy llegando porque mi amor es A Mayari Me está esperando por eso te digo Mayari Oye Mayari, oye Mayari, oye Mayari Que la gente está diciendo que como vaya Mayari Esta es mi tierra, la más hermosa de Cuba Mayari Me voy y ya nunca volveré Mayari Me voy pa' Santiago y no vuelvo más para verlo Mayari Algún día yo estaré En mi tierra natal Estaré con la familia, los amigos Tomando mi rumen en la esquina Mamá Chanto cero, voy para Macanay Ejoo Harueno, voy para Mayari biblical Chanto cero, voy para Macanay Ejoo Harueno, voy para Mayari Chanto�然后, voy para Macanay Ejoo Harueno, voy para Mayari ¡Gracias!